Música Cocinamos en las delicias de maite revuelto de verduras verde que te quiero verde Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Empezamos quitándole la parte del final de los espárragos, que es la parte más dura y esa parte no la queremos Música Una vez que le hayamos quitado esa parte que no queremos, vamos a trocear los espárragos Como veis yo lo estoy troceando de un centímetro aproximadamente Música En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y añadimos los espárragos que hemos troceado Música Le damos un par de vueltecitas con la paleta de madera y luego dejamos que se hagan a fuego medio Música Una vez que los espárragos estén hechos, añadimos las judías verdes Música Los guisantes Música Mezclamos y dejamos que se caliente un poco Música A estas verduras le añadimos un poquito de sal Música En un bol añadimos los huevos, un poquito de sal y estos los vamos a batir Música Los huevos batidos los vamos a añadir a la sartén donde tenemos los espárragos verdes, las judías verdes y nuestro guisante Música Y luego mezclamos y hacemos el revuelto según nos guste, más o menos hecho Música Música Los aguacates los abrimos y lo cortamos en daditos, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo, luego con una cuchara lo sacamos Música Ponemos el revuelto en un plato y alrededor como estáis viendo el aguacate Y ya podemos disfrutar de este sanísimo plato de revuelto Música Música Aquí tienes los ingredientes para poder hacer esta receta revuelto verde que te quiero verde Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música Música